A ti me pongo a grabar con mi celular, ya que es más derecho. Atentos porque me amenaza para que no publique estos videos. A ver, ¿qué pasa? ¡Haga lo que le está diciendo el policía! Yo no entiendo esto, la verdad, no entiendo. ¿Cómo puedo decidir? ¿Dónde es el mismo? ¿Mi cara? ¿Mi cara? Sí, sos funcionario público, sos parte del Estado. No, 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 es privada porque sos funcionario público. ¡Orden de jefe y policía! ¡Orden de jefe y policía! ¡La cara no se graba! Yo te puedo grabar, perfectamente te puedo grabar. ...de incautación. Estoy hablando con la señora. Es responsabilidad nuestra, hay cámaras por todos lados. No te falta respeto, estoy diciendo que estoy hablando con la señora. Es la que me está hablando bien, porque vos sos bastante violento también. Y estás grabado, por suerte estás grabado. Escúchame. ¿Está? Te voy a llevar, vos vas tranquilo, me facilita a mí y yo te facilito a vos. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Mónica Acuña. Muy bien, gracias. Cabo Acuña. Muy bien. Vamos a ir. No intentaste, viniste de machito y de lento. Está, Charlie. Al fin un policía pensante, Cabo Acuña. Sí, pero no está pasando eso. Cabo, te agradezco de verdad. Un día normal para ser detenido sin razón alguna. ¡No lo puedo dar así! ¡No, Cari, salú, Cabo! Me golpeaban, empujaban, insultaban sin parar. ¡Eso es abuso! Pará, pará, dejálo, dejálo. Está mal, ¿oíte cómo lo pegó? Por suerte la gente del hogar intervino para ayudar a que este abuso pare. ¡Cáltate, calmate, calmate! ¡Bajá! ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Pero la puerta no, la puerta no! ¡Pero la puerta no! ¡Bajá! ¡Qué está abusando! Sí, vale, calma. ¡Qué está abusando! ¡Qué está buscuito! ¡Qué está buscuito! ¡Qué está buscuito! Esto pasó a plena luz del día en la rotonda de Suárez y Millán. Acá otra persona también vivía en la rotonda de Suárez y Millán Acá otra persona también estaba grabando de otra perspectiva Al final del video están las caras de los abusadores, violentos e incompetentes policías A ti me pongo a grabar con mi celular ya que es mi derecho Atentos porque me amenaza para que no publique estos videos Pero para un poquito voy a guardar el celular Bueno ahora sí Bueno se lo va a seguir grabando así que tu voz está activa ¿Pero por qué me vas a acosar? ¡Haga lo que le dice el policía! ¡Haga lo que le está diciendo el policía! Yo no entiendo esto, la verdad no entiendo ¿Cómo puedo decidir? ¿Dónde está mi casa? ¿Mi cara? ¿Mi cara? ¿Sí, sos funcionario público porque sos parte del Estado? ¿No? ¿No es privada? ¿No es privada porque sos funcionario público? ¿Ordén de policía? ¿Ordén de jefe policía? ¿Ordén de jefe policía? ¿La cara no se graba? No, yo te puedo grabar, perfectamente te puedo grabar No, presenta a él La incautación Estoy hablando con la señora Es responsabilidad nuestra Hay cámaras por todos lados No te falta respeto Estoy diciendo que estoy hablando con la señora Es la que me está hablando bien Porque vos sos bastante violento también Y estás grabado, por suerte estás grabado Escuchame ¿Está? Te voy a llevar Vos vas tranquilo Al fin un policía pensante Cabo Acuña